Desgraciadamente después de que nos enteramos del ingreso al hospital de Don Gerardo, a eso de las 3.30 nos dieron otra noticia doblemente terrible. Yolanda Martínez fue encontrada tirada en un patio baldío y encontrada por una señora que fue al predio a buscar leña. Notó un olor fétido y se acercó pues vio un montón de ropa y junto a ella estaba el cuerpo lamentablemente de Yolanda. A ver qué va a decir ahora el señor gobernador que siempre dijo a su padre que ella se había ido por violencia familiar. Dios guarde a Don Gerardo pues al momento de ingreso al hospital supongo que no sabía aún de la aparición de su hija o tal vez eso lo llevó ahí. Daba tristeza ver a Don Gerardo caminando solo buscando a su hija entre las calles con fotocopias blanco y negro con los datos de su hija y repartiéndolas. ¿Para qué están las autoridades? ¿Nosotros escogemos a esos gobernantes? Descansa en paz Yolanda que tengas el descanso que te mereces y aunque doloroso para su familia pienso que podrá tener un poco de paz. Don Gerardo ya les había dado los datos del presunto culpable del hecho y no hicieron nada. Ojalá se haga justicia encontrando a él o ellos que perpetraron este hórrido crimen. Nunca más Hay más Y 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 Gracias por ver el video